A veces cuando uno piensa que está todo perdido Cuando creemos que la vida nos ha dado la espalda Llega alguien que nos da la mano y Hace que nos olvidemos de todo lo malo Quiero que sepas que a tu lado conocí el amor Que contigo todo es mejor En tus brazos olvidé el dolor Quiero que sepas que sin tus besos no puedo vivir En tus labios quisiera morir Y gracias a ti yo soy feliz Hace ya tiempo que comenzó nuestra historia Y cada segundo juntos permanece en mi memoria Tú has sido mi guía, contigo encontré la gloria Cada paso a tu lado es un momento grabado en mi mente En la que siempre estás presente Si amar es un pecado por ti soy un delincuente Simplemente soy culpable del delito De amarte con mi alma y así será para siempre Jamás pensé encontrar a mi alma gemera Tan verdadera por la que doy mi vida entera Solo por eso ya me siento afortunado Por haberte encontrado y tenerte aquí a mi lado Me habían demostrado que amar era una quimera Pero te juro amor que por ti doy mi vida entera Es la manera de agradecerte lo que haces Ya verás de lo que juntos seremos capaces Dame un minuto de tu tiempo Mis sentimientos darán mi vida por ti Voy a explicarte lo que siento Todo mi cuerpo es solo para ti Si me pides el alma te lo daré Si me pides el sol te lo bajaré Sabes que eres mi tesoro Mi amor te adoro y siempre te amaré Dame tu mano conmigo estarás segura Te enseñaré que el sol está debajo de la bruma Tus penas y temores borraré una a una Y una sonrisa en tu cara pintaré cada mañana con un beso Voy a explicarte lo que pienso La vida es mucho más que sexo Y ahora quiero decirte que Sé que cometo horrores y te juro que lo siento No es mi intención provocar la situación Tal vez es mi carácter el que me traiciona O mi orgullo el que me envalentona Y no razona aún sabiendo que tú sufres Que te sientes mal Y a veces hasta llora Tranquila amor no prometo que no pase Pero lo que sí prometo es no dejarte jamás sola La vida me premió con conocerte Con una condición La de amarte eternamente Eres mi vida Tú eres mi religión Siempre serás la dueña de mi corazón El que otras maltrataron Lo trataste con cariño Estando a tu lado siento la ilusión de un niño Si piensas que estoy loco Tú has sido mi locura Pues mi otro amor es grande Y ya llegamos hasta la luna Dando un minuto de tu tiempo Mis sentimientos Darán mi vida por ti Voy a explicarte lo que siento Todo mi cuerpo Es solo para ti Si me pides el alma te lo daré Si me pides el sol te lo bajaré Sabes que eres mi tesoro Mi amor te adoro Siempre te amaré Dame un minuto de tu tiempo Mis sentimientos Mis sentimientos Darán mi vida por ti Voy a explicarte lo que siento Todo mi cuerpo Es solo para ti Si me pides el alma te lo daré Si me pides el sol te lo bajaré Sabes que eres mi tesoro Mi amor te adoro Siempre te amaré Mi amor Tú sabes que aunque a veces No te lo demuestre O no te lo diga Eres lo mejor que me ha pasado Gracias a ti O puedo ser quien soy Te amo 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 Te amo